Tenemos que hablar ahora de la causa Chicone, porque en el marco del juicio oral, Laura Muñoz, la ex mujer de Van der Ruele, hoy declaró durante más de dos horas y media. Entre otras cosas, dijo que su ex esposo tenía un vínculo de por lo menos cinco años con Amado Boudou, con el ex vicepresidente de la República Argentina, y que el nexo había sido Núñez Carmona, quien está detenido en el penal de Ezeiza desde el pasado día viernes, y quien también declaró. En la cuarta audiencia en el juicio oral por el caso Chicone, el ex vicepresidente detenido en Ezeiza no estuvo presente. Núñez Carmona, amigo de Amado Boudou, declaró y negó haberse reunido con el jefe de gabinete de Che Garay en el Ministerio de Economía. También señaló que Raúl Moneta quería comprar Chicone. Se plantea que hubo una reunión en el Ministerio de Economía con el señor Resnick. Como ya está el... no sé si habrán aportado alguna cosa más, pero yo no me he cruzado nunca con el señor Resnick Brenner en el Ministerio de Economía. A Renwick lo único que le faltaba era la plata, y la plata se llama Raúl Moneta a través de Alejandro Van der Bruele. Laura Muñoz, la ex de Van der Bruele, abogado y titular de la empresa que se hizo cargo de Chicone, dijo que su ex marido trabajaba para Amado Boudou y hacía negocios para él. Los jueces preguntaron si conocía a Núñez Carmona, dijo que sí y que hablaba por teléfono con él. Dijo además que era el nexo entre Van der Bruele y Boudou, en la intermediación de la empresa The Old Fund y la deuda renegociada con la provincia de Formosa. También y de manera tranquila señaló que su marido armaba negocios para empresas que quisieran sacar el dinero del país. Por último, reveló que fue amenazada de muerte. El abogado de Boudou evalúa impugnar la declaración de Muñoz tras preguntarle si se había reunido con alguien antes de declarar. Ella contestó sí con la fiscalía. Durañona además pidió la escarcelación de Boudou y recusó al juez Lijo por no ser neutral. Presenté el recurso de apelación por el rechazo de la escarcelación, eso se eleva a la Cámara, y respecto del fondo de la cuestión nosotros planteamos la recusación del doctor Lijo. Tanto, hasta que no se resuelva y no se sustancie esa recusación, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de ampliación de declaración porque entendemos, como lo dijo el licenciado Boudou, que no estamos ante un juez neutral, no estamos ante un juez que sea objetivo y considero, como lo dijo el licenciado Boudou, que perdió totalmente el verito y la inversalidad. Gracias. 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 Gracias.